Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión número 5 del curso de Patrimonio de Recursos de Museos para comprender la desigualdad y las narrativas alternativas y en esta ocasión pues tenemos con nosotros como ponente a Eloisa de la Lizal que es la directora del Museo de la Memoria de Andalucía y que ella nos va a hablar en esta sesión de narrativas alternativas sobre el museo inclusivo es decir nos va a poner un ejemplo del Museo de la Memoria de Andalucía como ha ido entrando un poco en esa narrativa no tradicional hacia la inclusión dentro de las colecciones del museo Eloisa cuando quieras tienes la palabra puedes compartir pantalla ya si quieres que te doy permiso a ver voy a buscar ahora mismo lo estamos viendo estamos viendo la presentación en pdf bueno buenas tardes muchas gracias Juan Ramón por por la presentación buenas tardes a todos y a todas las participantes del curso me gustaría empezar agradeciendo y felicitando a la Universidad de Granada bueno al Departamento de Ciencias Sociales y a todos los promotores de este grupo investigador que ha puesto en marcha este proyecto a tres bandas de universidad, museo y escuela y que van de la mano para la enseñanza de la historia partiendo del patrimonio cultural de los museos quería empezar presentando el museo Memoria de Andalucía pues es un museo de relativa reciente inauguración se abrió en el 2009 y bueno claramente es un museo que no es tan conocido como los museos que nos han precedido en este curso como puede ser el Museo Arqueológico Nacional el Arco de Cartagena o el Museo de Altamira como decía es un museo que se inauguró en el 2009 y se encuentra en un edificio de nueva creación diseñado expresamente para acoger el centro cultural y el museo el centro cultural acoge tanto el Museo Memoria de Andalucía como un teatro unas salas de exposiciones temporales, la sala de exposición permanente de la colección una zona de talleres y luego bueno pues una cafetería, un restaurante, mirador y luego otros espacios que son pues este patio que se ve circular o la plaza de las culturas que son espacios donde también hacemos actividades culturales y sociales y educativas pero también son una fuente de financiación importante para la Fundación Cajaranada bueno el museo está centrado en mostrar la diversidad cultural y natural de Andalucía y lo hace basado en dos colecciones que luego veremos que una es de carácter artístico y otra de carácter etnográfico pero bueno la idea es un poco como el conocimiento del pasado para la comprensión del presente, esa revisión también desde la perspectiva del presente con una predicción al futuro que yo creo que va muy alineado también con el propio curso en el que nos encontramos y todo esto lo hace con una base importante de nuevas tecnologías y una museografía interactiva las colecciones del museo son estas dos básicamente una de carácter etnográfico que se encuentran las vitrinas del museo dedicado a la historia de Andalucía y otra de carácter artístico que cerca de un centenar de obras están expuestas en el museo, en el centro cultural y bueno la temática es similar la compartimentación de la colección de arte es muy similar a las salas del centro que podríamos decir que es un centro de interpretación pero claro tiene una colección que es de la memoria reciente en esas vitrinas vemos pues cerámica vinculada a los trabajos en el campo colecciones de juguetes antiguos colecciones de azulejos un poco como los modos de vida hechos en la colección lo que es la exposición permanente dedicada a la historia de Andalucía se organiza en cuatro salas que sería la sala 1 dedicada a la diversidad de paisajes que aquí encontraríamos los diferentes climas, paisajes que encontramos en Andalucía y también como el hombre a lo largo de la historia ha hecho una explotación de ese territorio estamos hablando del territorio actual de Andalucía pero bueno contemplado como que efectivamente pues en Al-Ándalus no era la actual Andalucía sino que la extensión de Al-Ándalus llegaba pues hasta el norte de España y la expansión islámica se hizo más grande igual con la Bética romana es decir bueno que esas fronteras se van moviendo a lo largo de la historia pero nosotros la demarcación la tenemos que limitar a la región actual andaluza aunque bueno como una región conectada con el mundo y siendo conscientes del mestizaje de la historia de la historia del presente y bueno ese uso que ha hecho el hombre de la naturaleza pues a veces ha sido positivo pero a veces no ha sido tan positivo entonces también a través de los programas educativos y de la propia museografía se hace patente esa explotación del territorio luego la sala 2 dedicada a tierra y ciudades es una sala en la que vemos cómo se han ido uniendo en diferentes núcleos de población los andaluces tenemos el ejemplo de los millares o luego del poblado de Doña Blanca más de carácter fenicio vemos cómo se van modificando esos núcleos de población y también cómo va cambiando la jerarquía de población que también se ha ido viendo como hablaba en el Museo Arqueológico o en Altamira cómo se va organizando esas poblaciones que al principio son más nómadas y a medida que se van haciendo más sedentarios pues empiezan a haber más desigualdades sociales esto lo tratamos también en la programación educativa y es visible también en la propia exposición la sala 3 que está dedicada a los modos de vida es una sala en la que vemos cómo han vivido los andaluces pues en la prehistoria qué comían cómo se vestían cómo procesaban los alimentos cómo eran sus viviendas así hasta la actualidad y en arte y cultura pues los artistas y las técnicas artísticas que encontramos también desde la prehistoria hasta la actualidad luego iré poniendo ejemplos pues por ejemplo tenemos la parte de de los oficios de la prehistoria o viajeros en el viajamos a la prehistoria y vemos cómo eran los primeros pigmentos podemos hablar de la historia de los colores y cómo en la prehistoria había unos colores que eran los que procedían de la tierra o de las cenizas los ocres, los amarillos, los naranjas los negros o grises y cómo esa paleta se va ampliando pues en la Bática Romana con el púrpura o luego en Al-Ándalus también empieza el dorado y luego ya pues hasta la edad contemporánea que podemos llegar al azul Ibsclen además a través de la propia colección tenemos diferentes áreas que hablan de estas diversidades de paisajes a través de la obra de los artistas y bueno, serían estas cinco zonas no sé si se ve el cursor ¿este cursor lo veis? ¿sí? vale, porque en esta sala uno sí, sí, se ve perfectamente Eloisa vale, pues os voy a explicar un poco también cómo está organizada la colección de arte en este primer este es el espacio de la exposición permanente de la colección de arte de Caja Granada en esta primera zona que es la zona uno está dedicada a la geometría y su proyección en la arquitectura aquí he puesto un par de ejemplos que pueden ser la fotografía de Pérez Siquier fallecido en el 2001 perdona, en el 2021 hace un par de años él ha sido premio nacional de fotografía y muestra una fotografía que podría ser marruecos pero se trata de la chanca de Almería esto lo tratamos mucho con los escolares como a veces tenemos estereotipos de este tipo de construcción que puede ser del norte de África y resulta que es de Almería pero que lo podemos encontrar en otras poblaciones de Andalucía y entonces bueno también se habla de qué tipo de vida llevan sus habitantes bueno, además de estas obras de Pérez Siquier encontramos pues obra de Kandinsky de Manuel Ángeles Ortiz planos de la Catedral de Granada o del Palacio de Carlos V porque Alberto Campo Baeza el arquitecto que proyectó el Centro Cultural se inspira tanto en la Catedral como en el Palacio de Carlos V para proyectar la arquitectura contemporánea entonces también es como mirar al pasado como una proyección del presente y realmente el edificio en el que estamos se puede considerar el primer patrimonio cultural en el que trabajamos la sala de dos que vemos aquí en este espacio está dedicada a la diversidad también del paisaje con obras de Ruiz Iñol de Carmen Lafón el Guadalquivir un homenaje a Zobel una obra de Zobel que se llama Orilla Blanca que es una abstracción entonces bueno pues vamos viendo diferentes temáticas diferentes paisajes históricos o diferentes técnicas artísticas que pueda ser el grabado la estampación la fotografía en la sala 3 que es en este cuadradito sería lo que son los viajeros románticos esa imagen un poco estereotipada de Andalucía esa imagen que empieza a proyectarse a través de la mirada de los primeros turistas que llegan a esta tierra y que bueno pues llegan también atraídos por esa imagen del exotismo del cruce de culturas de bueno pues que venían incluso queriendo que les asaltaran los bandoleros en las carreteras y bueno pues esas estampas y un cuadro que centra la composición sería el David Roberts que era escenógrafo bueno más adelante os enseñaré la fotografía de la obra pero es un poco también como esa imagen de Andalucía atrae también a los primeros visitantes y se expande rápidamente la sala 4 que no se ve muy bien porque lo corta a mí yo no lo veo aquí pero bueno que estaría en esta zona sería la imagen de la mujer en la pintura una imagen también de la mujer del papel de la mujer en el ámbito social del siglo XIX principios del XX una mujer cuyo papel social está relegado al hogar a las fiestas prácticamente sale solo para asistir a fiestas o reuniones más de carácter social pero a la que no se le tiene libremente el acceso a la creación artística si forma parte de la pintura es más como musa en lugar de creadora y entonces luego ya nos vamos al arte contemporáneo que sería la última zona la sala 5 que ahí ya encontramos a las artistas fotógrafas como pues Cristina García Rodero Susana Solano tenemos diferentes representaciones que también están compartidas con artistas contemporáneos como desde Picasso Miró Andy Warhol o José Guerrero que es granadino y referente importante del expresionismo abstracto que lo tenemos aquí en estas dos obras que podéis ver aquí que una es el zoco y otra es ¿y cómo se va? ¿se me ha ido? Ah no, perdona este es el zoco y este es azural el zoco la inspiración que tuvo José Guerrero para hacerla eran unas cajas de fósforos iba viajando y se le cayeron una caja de fósforos entonces bueno él hace unas interpretaciones de los fósforos y con los chavales lo trabajamos mucho luego os hablaré de las visitas multisensoriales que tenemos y esta obra que empezó siendo esta actividad que basamos en esta obra que empezó siendo que partía de una visita multisensorial pensada para públicos con capacidades diversas para que la pudieran disfrutar tanto personas con discapacidad visual pero también personas que se pudieran acercar al arte contemporáneo desde otros sentidos entonces bueno se les hacía una audiodescripción antes de ver la obra con material táctil para tocar y luego la tenían que pintar entonces bueno pues esa actividad funcionó súper bien y la hemos incorporado al programa educativo para escolares esta es un poco la distribución que tiene el museo las cuatro salas son salas bastante parecidas visualmente porque tienen los mismos recursos museográficos de lo que son los estratos que iremos viendo pero todos los contenidos son distintos de una sala a otra aunque aquí veríamos los diferentes recursos que tenemos se trata de hacer una narración interactiva audiovisual participativa y en la que bueno pues se contempla que la experiencia sea multisensorial a través del tacto del dolor del oído y bueno aquí podéis ver un poco en imágenes cómo serían algunas partes de las salas contamos con siete recursos museográficos el Atlas la línea del tiempo que viene a ser como un periódico visual todo está en español y en inglés las ventanas de la historia que es un poco asomarnos a diferentes periodos la prehistoria la bética romana al ándalos son ocho clips de vídeo que en cinco minutos nos dan alguna clave por ejemplo en arte y cultura nos contarían en la bética romana pues cómo eran los mosaicos las casas cómo estaban decoradas cómo eran los diferentes edificios arquitectónicos de nueva tipología los templos los arfiteatros los teatros la escultura las diferentes moras es decir todo esto en cinco minutos muy didáctico y muy ameno que la verdad es que está muy bien diseñado el equipo que lo diseñó es una empresa que es GPD que las siglas significan General Producciones y Diseño y es una empresa que empezó a trabajar con la Expo de Sevilla y se especializó en estas museografías y escenografía envolvente entonces la verdad es que a través de la línea del tiempo los protagonistas os voy a ir enseñando imágenes esto sería por ejemplo el Atlas que es una escultura hecha en mármol de Macael que la cantera de Macael está en Almería y es ahí desde la antigua Roma ya extraían de ahí mármol y de hecho ese mármol está en el patio de los leones de la Alhambra entonces bueno también es un poco jugando con la historia cómo se proyecta la historia en este mapa de Andalucía y ahí dice bueno tiene contenidos de hasta tres horas y media según el recorrido que queramos hacer si es de prehistoria o de la Bética o del Andalus viajeros románticos si nos interesa el tema de las minas en la Bética es decir pues se va tocando diferentes aspectos y según el interés del visitante puede seleccionar unos u otros y también según el interés del grupo escolar de adultos o familiar pues también la mediadora puede seleccionar o recomendar una aproximación o otra estas serían las ventanas de la historia esto sería como un índice visual en el que pues vemos donde está la cruz que sería aquí esto sería una una cabaña ¿no? de la prehistoria iríamos avanzando en el tiempo la Bética romana con los arquitos ya más andalusís ¿no? de herradura hasta la época contemporánea y entonces bueno pues las temáticas también van cambiando según la sala si es de naturaleza si es de modos de vida de tierra y ciudades de arte y cultura otro recurso que tenemos son los protagonistas de la historia en estas pantallas hay cuatro por sala por ejemplo en arte y cultura tendríamos pintores músicos poetas arquitectos entonces pues por ejemplo los pintores pues sería desde el primer pintor o pintora el chamán o chamana de la cueva de la fileta en el caso de la pintura está el chamán en el caso de la música está la chamana entonces nos cuentan en un minuto algo sobre su vida es casi como un poco el concepto de intrahistoria de un amuno es decir a través de esas múltiples voces de los andaluces representados por actores salvo los contemporáneos por ejemplo en poetas contemporáneos está Luis García Montero o pintores está Luis Gordillo o arquitectos está Vázquez Consuegra es decir ellos Luis Gordillo que además tenemos obra suya expuesta en la sala de la colección permanente pues Luis Gordillo contaría como su proceso creativo además empieza diciendo soy Luis Gordillo no soy un actor que me represente para dejar claro que bueno tendríamos a Picasso Manuel de Falla diferentes andaluces que han sido creadores andaluces o extranjeros también ahí representados en las pantallas bueno son 128 personajes que claro pues es como casi como una como una coral de voces a lo largo de la historia el otro día por poner un ejemplo pues vino un grupo de Granada coge y se fueron a una pantalla de los extranjeros y se pusieron una extranjera que es la extranjera actual que ya es andaluza porque en el pasaporte ya era nacionalizada era de procedencia latinoamericana entonces bueno como este pasado presente y futuro de mestizaje andaluz pues efectivamente nosotros tenemos que delimitarlo en esta frontera por decir bueno las civilizaciones las culturas que han pasado por aquí pero pensando que no es algo acotado y desde luego alejándonos de esa imagen nacionalista que se podría pensar que puede tener un museo de estas características esta imagen que os pongo aquí es de las vitrinas de la colección etnográfica he cogido lo que son dos fundamentalmente que sería una que está ubicada en la sala de arte y cultura que sería la vitrina de las cerámicas como esos motivos nazarí se repiten empiezan a encontrarse en Alhambra en diferentes edificios nazarí como se encuentran en diferentes soportes que luego veremos en los recursos de los estratos y luego pues hay otra vitrina de lo que sería el comercio que aquí es interesante también como las generaciones más jóvenes enseguida intuyen el funcionamiento de las pantallas como los protagonistas o las ventanas y aquí los mayores en estas visitas también intergeneracionales o con los voluntarios culturales mayores que hemos tenido que teníamos un programa que se llama Seguimos en la onda pues contaban también estas cajas de membrillo tan habituales que bueno muchos los han conocido por ejemplo el anafre que podemos encontrarlo en la cultura andalusí pero que también yo tengo una compañera que ha cocinado en el anafre y bueno pues que por aquí pasan grupos de pueblos de Andalucía que te van ampliando el conocimiento que forman parte ya también de esa historia que se va creando en torno al objeto de la colección estos serían los estratos que se llaman estratos porque bueno parte un poco de esos yacimientos arqueológicos de esas estratificaciones como si fueran pistas que nos dan las diferentes culturas que han ido dejando a lo largo del tiempo los pues esos objetos esas por ejemplo aquí ¿no? antes veíamos el azul ojo nazarí y vemos aquí los diferentes soportes entre los que podemos encontrar la geometría ¿no? la geometría también como esa idea matemática de la divinidad del orden aquí más estratos aquí estos son todos reproducciones pero claro son reproducciones que te permiten tocar por ejemplo pues en las vitrinas vemos una quesera y aquí vemos una reproducción de una quesera prehistórica que se puede tocar o vemos también por ejemplo con el intercambio con América pues el cacao maíz o bueno diferentes recursos la verdad es que son miles de cajas las que tenemos y un montón de recursos que podemos hacer todo tipo de visitas desde una visita temática de la prehistoria otra al ángalus o luego pues transversales esto sería un poco un ejemplo de qué contenidos podemos tocar en una visita de la prehistoria pues además de un ajuar de millares ¿no? podemos tocar personajes de la prehistoria como puede ser esta chamana que es músico que habla de las claves de cómo hace música inspirada en los sonidos de la naturaleza o por ejemplo esta neolítica que es agricultora que además pasa es madre y luego bueno pues estos estratos con el juego de pistas ¿no? que tenemos reproducciones para que puedan ir por las salas como podemos ver diferentes vídeos en sala de modos de vida arte y cultura o bueno en cada sala hay un vídeo de la ventana dedicada a la prehistoria y como también podemos ir a la colección de arte y subir y ver una obra de Martín Rico que se llama El dolmen de Dilar que es un dolmen que desapareció porque bueno pues se encontraba en una finca privada y lo utilizaron como cantera menos mal que por ahí pasaba Gómez Moreno y lo lo reprodujo todo coge todo tipo de notas y Martín Rico que también pasaba por aquí por Granada le hablaron del dolmen y fue a pintarla entonces bueno pues esto sería un poco una pincelada de lo que podemos ver con un grupo de escolares de secundaria pero también claro con los de primaria con los de infantil pues cada recurso o cada itinerario va cambiando pero claro os he contado un poco el contenido del museo pero es muy importante no perderse vista de dónde venimos esto es como como hablaba siniestro total de dónde venimos y a dónde vamos porque bueno pues el museo tiene una sensibilidad social tiene una sensibilidad de inclusión desde antes de crear el propio museo porque venimos de una obra social de una antigua caja de ahorros la caja de ahorros es caja granada y con la crisis financiera que sufrimos en España en 2008 y un poco orquestado desde Europa las cajas de ahorros en España se tuvieron que dividir por una parte lo que era el negocio económico y por otra parte su vertiente social y cultural para que os hagáis una idea cuando bueno yo me incorporé a trabajar en el museo en el 2008 antes de entrar aunque antes de inaugurar el museo pude diseñar la parte educativa pude cambiar algunos recursos del museo pero las grabaciones por ejemplo de personajes de la historia no pude cambiarlas y bueno pues hay cosas que yo por ejemplo pues hubiera cambiado y me ha llamado la atención que la coordinadora fuera mujer porque realmente el papel de la mujer en sus protagonistas pues hay carencias y considero que ya en el 2008 hoy en día más pero ya en el 2008 llamaban la atención en cualquier caso en ese 2008 empieza una crisis económica que a lo largo de 10 años ha conllevado que la caja de ahorros de caja granada pase su negocio primero al banco Mare Nostrum luego a Bankia y ahora está en CaixaBank nosotros como fundación estamos totalmente separados de esa vertiente financiera y económica y lo que tenemos son unas acciones de CaixaBank que rentan y que entre esas acciones y luego la explotación que hacemos de los propios espacios pues nos da financiación para sobrevivir y hacer las actividades que hacemos luego está la parte social en el año 2008 el presupuesto de la fundación era de 26 millones de euros claro con ese dinero se podía hacer muchas actividades y además se tenían abiertas diferentes salas de exposiciones hoy en actualmente la financiación no llega a 5 millones de euros bueno diríamos cerca de 6 podrían decirse pero claro aquí hablaríamos de que hay dos colegios que forman parte de la fundación que están concertados que es un colegio de educación especial y un colegio de educación primaria y secundaria os pongo un poco las áreas en las que trabajaba la obra social porque nosotros desde el museo siempre las hemos tenido presentes porque bueno pues es algo que viene en el propio ADN de la fundación y por tanto del museo y esto claro implica también que la inclusión y la participación social no sea desde fuera sino en el propio equipo el propio equipo ya antes de abrir era un equipo diverso y además desde la consciencia de que esa diversidad suma pues también el propio equipo del museo se ha nutrido de personas como Manolo que lo tenemos aquí bueno la propia programación y el propio equipo pues siempre ha intentado derivar en esa inclusión os voy a presentar a Manolo porque Manolo empezó siendo control de acceso pero se ha ido formando como guía tenemos aquí también a María José que es una compañera que es ciega que ahora está desvinculada de la fundación pero durante años bueno ella además es una ciega que vio antes y ha pintado y sigue pintando y hizo esta obra que se llama Atardecer en la Vega la Vega además la tratamos mucho en el museo porque es como un poco la despensa natural de Granada entonces bueno pues ha sido labrada desde la prehistoria hasta la actualidad y ahora se lucha con una plataforma que se llama Vega Duca que engloba diferentes centros escolares que además el museo apoya todos los años con la celebración del Día de la Tierra y para proteger la Vega de Granada como espacio cultural social histórico entonces bueno María José hace su interpretación del atardecer de la Vega y cómo esos colores pasan de colores cálidos un rojo un naranja a colores fríos claro es una obra en la que ella ha hecho una audiodescripción y además es una obra para tocar bueno os voy a contar un poco el caso de Manolillo porque Manolo como os decía es un compañero que empezó en el 2009 a trabajar antes de que se inaugurase el museo formó parte de la formación y él empezó a trabajar como control de acceso pero él enseguida mostró interés por ir enseñando las colecciones la verdad es que es un compañero que es muy extrovertido le gusta mucho relacionarse y tiene ganas de superarse también entonces bueno pues poco a poco le hemos ido formando primero en los contenidos del museo de las cuatro salas y luego en la exposición de arte de Caja Granada entonces esto da una visibilidad como colectivo da un un reconocimiento y también una autoestima a Manolo y a los demás compañeros de Granada que se ven capaces de enseñar el museo y ser protagonistas y ser dialogantes de ese visitante que visita el museo Manolo en principio se empezó a formar con sus propios compañeros de Granada luego ha hecho visitas a colegios y ahora ya hace introducciones a todos los públicos que es la primera persona que se encuentra cualquier grupo de escolares cuando lleva porque además es la persona que sale a los carros o sea que y de ahí en el 2017 empezamos a ampliar el círculo hubo jóvenes de Granada que ya claro ya no son tan jóvenes porque han ido creciendo con nosotros igual que Manolo empezó con con 20 años y ya pues peinacanas como todos y y la verdad es que bueno pues es un grupo ya muy cohesionado muy maduro y que por ejemplo pues el día de Andalucía los vamos a tener aquí y lo suelen participar de estas sesiones de guiarte el día internacional de los museos el día de Andalucía y el entorno a la semana artística de la UNESCO entonces cada uno se encuentra en un espacio de la colección de arte eligen ellos las obras que quieren explicar les damos un curso de formación en base también ellos hacen una pequeña investigación y se apoyan en tablets del museo entonces bueno si queréis os pongo un vídeo de Manolo si os apetece si quieres si lo tienes por ahí abierto si pues lo voy a entonces dejar de compartir esto si puedes dejar de compartir esta presentación no la cierres en tu ordenador y así la puedes recuperar luego y luego le vuelves a dar a compartir y ya nos pones el vídeo si lo también te lo dejas abierto a ver a ver Manolo vale aquí está ahora para compartir tienes vuelve a la pantalla de zoom y en el botón verde que está abajo que pone compartir pantalla así bueno sí aquí está y ahí te saldrán los cuadraditos y podrás buscar ahí ahí bueno veis Manolo aquí está en taquilla con sus carros normalmente estas son las tareas habituales que hacía Manolo pero bueno voy a ir un poquito más adelante y aquí os va a hacer una pequeña introducción perdón que es que no lo tengo conmigo lo oís no sigue sin sonido no sigue sin sonido sigue sin sonido no os voy a poner la parte de la colección que ahí ya van a salir los compañeros de Manolo de Granadón yo por lo menos no lo he escuchado Eloisa ah no ah vale no aunque le has puesto el sonido se ve que en la entrada del sonido del ordenador la tienes a tu micrófono ah vale pues que sí se veía como un rumorcillo de fondo como si tú sí que lo tuvieras pero yo tampoco lo he escuchado y veo que en el chat también me dicen que ellos no lo han escuchado luego si quieres nos lo cuentas sí bueno lo estamos viendo perfectamente o sea vemos a Manolo moverse y enseñar la colección pues veis ¿me estáis oyendo a mí? sí a ti sí sí pues Manolo está apoyándose en la tablet el contenido del museo lo tiene más afianzado entonces en la colección tanto él como sus compañeros de Granada se apoyan en las tablets donde tienen un poco como el guión que ellos han preparado y luego tienen más fotografías dice aquí que qué chulo que la verdad es que le gusta mucho esa obra Manolo ha elegido las obras con las que quiere trabajar como Miró Manuel ay cómo se llama este hombre el del equipo crónica Manolo Valdés sí Manolo Valdés Miró y luego también pues le gusta mucho la expulsión de los moriscos de Gómez Moreno o la puerta de la de la justicia de la Alhambra y luego pues sus compañeros igual cada uno tienen una una preferencia por unas obras y pues son esas las que se se preparan y la verdad es que bueno pues es otra forma de conocer la colección a través de de estas visitas de guiarte y la verdad es que bueno desde que empezamos a formar a Manolo pues hemos ido creciendo con ellos ¿no? también y voy a dejar de compartir esta y voy a volver a compartir la el PDF el PowerPoint aquí está vale perfecto bueno es un equipo que va cambiando y luego también ellos forman parte del free tour de Granada y un día salí de casa y me encuentro a todos vestidos con chaldecos amarillo que iban a enseñar digo Manolo que haces aquí bueno pues es que la asociación de síndrome de Down de Granada es súper activa y Manolo de hecho vive independiente en un piso con tres compañeros suyos que está supervisado por un coordinador que normalmente es una alumna de pedagogía o de la Universidad de Granada que suele estar vinculada como es que está vinculada vinculada a la asociación y les marca un poco como su día a día quien cocina se organizan entre todos pero él bueno pues cualquier cuestión o duda que puedan surgir pues lo va solventando y luego con el free tour también es muy habitual pues verles enseñando la alhambra o patrimonio de Granada nosotros en el museo empezamos a hacer una visita que se llamaba visitas multisensoriales y las organizamos en colaboración las seguimos organizando de hecho en colaboración con Caledoscope que es una spin-off que sale de la Universidad de Granada de la Facultad de Traducción e Interpretación y bueno también los alumnos de un máster de esta facultad hacen prácticas aquí en el museo entonces bueno se ha ido generando un montón de materiales de fichas para tocar hornofusor esta obra por ejemplo es hornofusor nos la produce la once nosotros hacemos el diseño en el museo esta obra es de Picasso y entonces el hornofusor es un material que con el calor donde hay negro se bufa entonces hace relieve y luego pues estas son hechas con goma eva esta es una obra de José Guerrero hemos hecho visitas multisensoriales de José Guerrero de Picasso de la figura en la colección la figura humana que está por ejemplo de Kijarin sobre la figura humana todas las visitas suelen hablar al comienzo de dónde estamos por ejemplo pues hemos hecho esta maqueta del edificio para que la gente que no ve pues se ubique también en el propio edificio y bueno creo que llevamos como podríamos llevar como 10 tipos de visitas ya multisensoriales algunas las vamos repitiendo y algunas tocan la colección y otras el museo o combinadas hemos hecho de la Bética de Al-Andalus la importancia de los olores en la naturaleza también y bueno esa inclusión social pues nos lleva a salir del museo y a establecer también a llevarlo allí a donde no puede llegar el museo como puede ser a la penitenciaría este proyecto que se llama reflexiones expandidas de mujeres desde la penitenciaría aunque es de mujeres en realidad participó la comunidad penitenciaria que quiso es decir las mujeres eran como el equipo coordinador vienen a ser un 10% de la penitenciaría de Albolote en torno a 130 y hay 1300 internos entonces bueno a través de los diferentes talleres que hacen en los módulos de actividades socioculturales como puede ser la escultura la fotografía pues hicieron generaron obra y luego hicimos diferentes encuentros es verdad que al museo solo podían salir los que estaban en tercer grado o ya habían cumplido la pena que les tocaba o estaban en el centro de inserción social y la verdad fue un proyecto también en el que ves la importancia de dar voz y dar espacio en un museo como se sienten representados y se sienten escuchados creamos una cabina que muy amablemente la pongo aquí pero no se ve mucho esto es una cabina de teléfonos porque para ellos es un momento muy importante poder la conexión con fuera con sus seres queridos y esa cabina de repente se convirtió en un espacio para dejar notas y mensajes y luego bueno pues estuvimos hablando con ellos de las notas que les habían ido dejando y ha sido un proyecto que duró dos años lo hicimos en colaboración con la Universidad de Granada con Isidro López Aparicio y la verdad que fue muy bien nos gustaría este sí que ha sido como que se quedó en el tiempo fue ese momento puntual y lo que hacemos es llevar maletas didácticas a la penitenciaría pero no no hemos retomado lo que sí que vienen es los que están en tercer grado o en el centro de inserción social vienen al museo de visita entonces bueno las maletas didácticas que tenemos pues son estas tres temáticas el arte de crear la landa luz y la bética hemos tenido exposiciones de vidas gitanas también te das cuenta de cómo cuando se sienten representados el colectivo gitano cuando hicimos esta exposición que habla de la cultura gitana romano en España y en Andalucía porque era una exposición producida por Acción Cultural Española en el exterior pues vinieron muchísimos grupos de fundaciones o asociaciones gitanas que normalmente no vienen al museo el museo tiene contenido de cultura gitana como puede ser camarón de la isla o bueno diferentes documentos que hablan de esta cultura pero esta exposición que estaba expresamente centrada en la cultura gitana pues hizo realmente fue muy muy visitada y muy celebrada por esta comunidad con el ayuntamiento organizamos albaicín tres culturas que sería este cartel ahora mismo están visitando el museo cada jueves grupos de escolares de secundaria y bachillerato y se habla de la convivencia y pacífica y tolerancia que hubo en la granada del siglo XI al siglo XIV y además de la visita al museo contamos con Beatriz y Yusef que son sefardis descendientes de esos judíos que abandonaron España y les cuentan más sobre su vida la verdad es que es un momento también muy emotivo porque bueno hablan también de la segunda reunión de los campos de concentración de lo que ellos han supuesto esa pérdida de su casa y la importancia que tiene para ellos volver a Andalucía de hecho ellos tienen una casa museo sefardí en el realejo en Granada y enseñan a grupos de judíos que vienen a Andalucía pues diferente patrimonio sefardí bueno en esa atención a la diversidad pues hemos también atendido a grupos de Ucrania o con Granada acoge estamos un poco abiertos a la colaboración con todos y en ese llegar a espacios donde de otra forma no llegamos pues este proyecto es arte a pie de cama que trata de llevar las colecciones a un colectivo tan tan complicado de acceder a las colecciones como pueden ser los niños ingresados en el materno infantil especialmente en la zona de Oncología hacemos talleres personalizados y si queréis aquí también os puedo enseñar un vídeo que es algo os apetece o no sé lo ponemos sí sí por supuesto os voy a dejar de compartir lo que voy a hacer es desenchufar mi tu micro a ver si lo escucháramos sí voy a voy a compartir y lo voy a desenchufar a ver si o eso hacerlo a lo burro que sería acercar tu micro al altavoz del ordenador ¿está compartido? sí sí vale pues bueno lo voy a desenchufar y si me haces así Juan Ramón entiendo que se está oyendo a ver si ya está desenchufado no se oye no no se oye ¿no? no 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 se oye pero lo estamos viendo Irene Rodríguez Tárraga es un arte terapeuta que ha llevado este libro que está inspirado en diferentes obras de la colección y entonces juega una obra de artes plásticas con un poeta y entonces luego se les hace propuestas para trabajar a los niños y es una ventana para que ellos también compartan pues muchas veces los temores que tienen porque la verdad es que bueno pues han salido cosas duras de niños que están sufriendo tratamientos oncológicos que a veces son duros y bueno pues es también una forma de que las familias de compartir un momento de creatividad pero también de compartir porque la verdad es que Irene es una persona con una gran sensibilidad han hecho entre ella y Mark Torres que es artista y escultor han hecho pues un libro que es una obra de arte en sí misma pero además una herramienta para trabajar con los niños maravillosa y bueno tenemos pendiente todavía hacer una exposición de todas las obras que se han ido haciendo y todo ese proceso de creación aquí termina con la creación de los niños después de haber visto el libro voy a enseñaros aprovechando que he compartido este vídeo voy a compartir con vosotros otro que se llama que es de otro proyecto que es acercar las obras de arte a bebés un poco también para que veáis bueno pues otro tipo de creo que lo tienes abierto en una pestaña el museo con un bebé es que lo tenía aquí pero no sé dónde yo creo que en una de las pestañas arriba y lo que pasa es que como tengo esto desplegado no lo estás viendo tú pero voy a ponerlo así si no que no me deja nada no te preocupes no me deja verlo si no si quieres lo que podemos hacer luego es copiar este es un proyecto para acercar el museo el arte contemporáneo a los bebés entonces es a través de instalaciones empezamos con este proyecto de bebés muy chiquititos a partir de seis meses está basado en la obra de 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 una artista que se llama Higgs que trabaja mucho sobre las texturas las telas y bueno la verdad es que es increíble ya no solo el espacio para los bebés de juego libre de diferentes texturas colores materiales también el encuentro para las familias y esto luego ha derivado en otros espacios del museo que os voy a enseñar que ya bueno pues que tenemos ocupados todos los fines de semana y que ha ido haciendo que las las familias con bebés encuentren en el museo un espacio y luego claro pues sigan viniendo luego ya en primaria pues ves niños que recuerdan sus primeras visitas cuando eran pequeñitos con dos años incluso o sea algunos acuerdan de venir con sus con sus papás este es Mark Torres el diseñador del libro de arte a pie de cama entonces bueno estos vídeos os pondré el enlace para que los podáis escuchar porque la verdad es que bueno lo interesante es oírlas a ellas también y luego esta es otra forma de acercar del arte que es un proyecto que hacemos con la universidad de granada y con el departamento de didáctica de las artes visuales y plásticas que llevamos trabajando con ellos diez años yo espero que el proyecto que hemos empezado con vosotros entre diez años estemos hablando de eso de hacer una celebración de diez años y ver un poco todos los materiales que se han ido creando a partir de de esta primera edición este vídeo es con motivo de la décima edición de una exposición anual que hacemos en torno a la colección se diseñan actividades artísticas a partir de obras de arte de Picasso entonces cada visitante que viene al museo crea una obra de arte que se expone junto a la obra de Picasso de Tapies entonces bueno vais a este es el día de la inauguración el proyecto se llama arte para aprender lo empezamos a hacer en 2013 este fue el momento de la inauguración en el 2022 forman parte los alumnos del máster de artes visuales y educación y veis estas son obras de arte generadas a partir de una obra de Saura esta sería también bueno las meninas es una retrospectiva de esos 10 años trabaja en arte realidad aumentada ahora han incorporado inteligencia artificial esta sería en torno a una obra de Susana Solana en torno a una obra de Picasso se va llenando todo de bichillos son intervenciones artísticas a partir de la colección de arte veis es el albaicín de Manuel Ángeles Ortiz y bueno son propuestas que están diseñadas también con un carácter inclusivo pasan todo tipo de colectivos de personas de todas las edades es decir que se trata de eso más allá de las capacidades que tengas puedas participar de una propuesta de acción artística en el museo y dialogar con la obra de arte de grandes artistas voy a volver a la a la presentación bueno bueno el museo es una entidad fundamentalmente educativa entendemos eso como educación a lo largo de toda la vida desde la etapa temprana tenemos actividades y propuestas para bebés a partir de los 18 meses y son numerosas las escuelas infantiles que vienen fundamentalmente de granada porque los niños tan pequeñitos no vienen de fuera pero hacemos propuestas para todas las etapas educativas y bueno pues incluso pues vienen de centros de mayores pero también grupos intergeneracionales personas con necesidades y capacidades diversas y nosotros en la medida de lo posible intentamos cubrir sus necesidades es verdad que bueno pues es una utopía la accesibilidad universal pero nosotros en la medida de lo posible aunque somos un pequeño museo porque tenemos una casa así como muy espectacular pero realmente tenemos pocos recursos somos apenas cinco personas en el museo dos mediadoras y media y yo y luego pues un equipo compartido de la fundación Cajaranada que nos da cobertura en lo que es comunicación organización de exposiciones administración y recursos humanos pero bueno sí que al ser una entidad social y educativa porque tiene dos colegios pues para nosotros también el diálogo con la comunidad escolar ha sido muy fluida desde el primer momento tanto con el colegio de educación especial y hemos creado hemos podido cambiar a alguno de los contenidos del museo para hacerlo más accesible os voy a enseñar dos nuevos espacios que hemos creado que se llaman paisajes sensoriales y en construcción que especialmente los grupos con autismo de aspecto de Asperger y con síndrome pues disfrutan especialmente sobre todo con discapacidad intelectual y sensorial en paisaje sensorial tenemos una propuesta educativa de cerca de 30 actividades para las diferentes etapas desde lo que sería el primer ciclo de infantil hasta secundaria y bachillerato fundamentalmente tocamos cuatro temáticas el arte sería una medio ambiente sería otra y luego tres etapas históricas que es la historia la bética y el ándalos nos tuvimos que especializar en estas cinco temáticas después de la pandemia porque sufrimos un recorte considerable y entonces bueno pues sí que si nos lo solicitan podemos trabajarlo de hecho también la facilidad que tenemos es que el equipo es muy estable nosotros tenemos un equipo desde que abrimos el museo y seguimos siendo los mismos y todos hacemos a mí me podéis ver en taquilla y en la compañía de taquilla verla en mediación y yo también hago mediación decir que somos muy versátiles es lo bueno de un museo pequeño yo he pasado por otros museos como el museo Cerralbo o el Reina Sofía y bueno pues en el Cerralbo es verdad que se hacía de todo porque es un museo pequeñito ahora no sé cómo estarán que yo creo que tienen más medios porque veo que se mueven mucho y espero que los museos estatales estén mejor que los museos privados o en los regionales en cualquier caso bueno pues la buena lo bueno que tenemos el equipo es que somos un equipo aunque pequeño muy cohesionado y con gran experiencia en los contenidos del museo y en la gestión diaria con lo cual bueno pues hay bastante versatilidad y y luego pues hacemos todo tipo de colaboraciones con la Junta de Andalucía con la Delegación de Educación hemos organizado ferias de emprendimiento ahora estamos tramando una que va a ser de una muestra de artes de enseñó y educación que queremos que muestre lo que se está haciendo en las escuelas de arte en los bachilleratos artísticos y diferentes proyectos que se hacen desde infantil primaria secundaria en la provincia de Granada y a lo mejor luego pues seguir ampliando este proyecto que tenéis aquí en esta imagen así chiquitita es un proyecto que hicimos en colaboración con el IES H. Lanz el Instituto de Secundaria Hermenegildo Lanz Hermenegildo Lanz fue un un artista coetáneo y amigo de Lorca y también amigo de Falla y con Falla y Lorca organizó lo que fue la sesión de Reyes para las amiguitas de la hermana de Lorca de Falla no, perdona de Lorca entonces bueno pues han hecho una investigación nosotros hemos participado con ellos y hemos celebrado con ellos el Día Internacional de los Museos haciendo una representación en la que era también a tres bandas por una parte estaba el Conservatorio de Motril poniendo la música de Falla el H. Lanz poniendo los títeres de Lorca y una compañía de teatro haciendo la dinamización y bueno pues la verdad es que fue también dieron el chocolate que ofrecieron en Lorca estos son proyectos bueno aquí para que veáis también un guiño que podemos hacer a la prehistoria a través del arte contemporáneo esta es una actividad que diseña arte para aprender y parte de la obra de Tapies y habla de la huella esta obra a mí me recuerda mucho a esas cuevas de Argentina con las manos que no sé si lo comentaba la compañera de Altamira o del arqueológico esa obra colectiva que bueno pues aquí en el museo lo que hacían era coger un trozo de barro apretarlo dejarlo ese trozo de barro a modo de instalación con un montón de trozos de barro más de cada uno de los visitantes y luego con las manos manchadas iban a la pared y dejaban su huella entonces Tapies también la obra que tenemos en el museo gira mucho en torno a la huella al paso del tiempo a la huella que va dejando esa experiencia en nosotros pero también la huella en este caso también le dieron un giro más y pusieron una instalación con calcetines que cada niño se ponía un calcetín y entonces en su recorrido al museo el calcetín se manchaba entonces era un poco la huella también que iba dejando el museo en el propio niño y luego como el calcetín formaba parte de una de una instalación de arte bueno esta es la diferentes propuestas de arte para aprender son propuestas que están pensadas para hacer desde los dos años hasta los 120 desde aquí ha venido gente mayor de todas con necesidades especiales y la verdad es que la han disfrutado mucho nosotros estamos enfocados también a la infancia desde la conciencia es decir romper las barreras ya sean sociales económicas pero también de edad igual que nos enfocamos en los mayores pues también queremos que los niños pequeños vean las visitas al museo como algo natural de su vida y ya desde pequeñitos pues organizamos cuentacuentos visitas como universos sensoriales o bueno también organizamos el verano que es para actividades de niños de cuatro a doce años al museo con bebé este fue un bebé que se llamaba sombras esta es la de Gilda Hicks y este es un espacio que bueno pues quitamos una ventana y un atlas porque estaban repetidos en la sala y entonces creamos un espacio nuevo que se llama paisajes sensoriales que es como el museo no estaba preparado para niños vendedores de cuatro o cinco años lo que hemos hecho ha sido crear unas escenografías que hablan de los diferentes paisajes andaluces un arenero un fondo de mar valle y montaña la costa entonces todo con representaciones por ejemplo el valle y la montaña están con las representaciones de los trabajos del campo la fauna y flora de Andalucía las diferentes formas de sacar energía eólica hidráulica solar y luego pues teniendo el guiño también a esas necesidades especiales que pueden tener los autistas entonces con el fondo marino por ejemplo pues hemos trabajado con el colegio de caja granada de educación especial y ahora son muchas las aulas TEA que vienen al museo para decir que empezamos trabajando como un proyecto piloto pensando en trabajar con bebés a partir de los 12 meses y combinarlo con la posibilidad tampoco de que sea un espacio infantil porque el fondo de mar por ejemplo pues no es infantil el área de enero la verdad es que les encanta al grupo de Sagrada Familia de Educación Especial pero veis aquí está el fondo marino que es como un aula multisensorial con colores con sonidos ponemos sonidos de la naturaleza y luego esta zona es vinculada la zona de paisajes de Andalucía está vinculada a la sala 1 de diversidad de paisajes y esta sala 2 está vinculada en construcción está vinculada a la sala 2 que es las poblaciones los núcleos urbanísticos o de construcción las diferentes formas constructivas que ha habido en Andalucía entonces bueno pues tenemos materiales por ejemplo como este que es el Lupo que está diseñando por un por un arquitecto gallego que se llama Fermin y no recuerdo su su apellido pero vamos se llama el sistema Lupo y con este sistema puedes hacer desde el patio de los leones de la Alhambra hasta el locoducto de Segovia diferentes claustros románicos góticos y los chavales es increíble como a partir de los 3 años porque yo lo he visto que lo ponen en el museo esto está puesto ya luego en altura pero lo ponen en el museo y rápidamente es como muy intuitivo pueden construir cosas sencillas y luego bueno pues es una zona también de juego que juegan a ser obreros pero también metemos además del sistema Lupo tenemos diferentes en esta zona pues serían los sistemas constructivos para hablar de lo que es el arco de medio punto del arco de derradura de la cabaña prehistórica y luego hay otro espacio que está en la sala 4 de arte y cultura que se llama espacio elevado a arte que aquí por ejemplo hemos seleccionado esta parte que es como Kandinsky era un artista que tenía sinestesia y él además de las obras pictóricas las contemplaba como si fueran composiciones musicales es decir para él las formas los colores eran como sonidos entonces bueno pues aquí es también a partir de una pizarra negra pues los niños pueden hacer sus propias composiciones jugamos con diferentes artistas como Dussamp que algunos no están representados en la colección otros sí como Kandinsky o Rivera y luego bueno pues un espacio para el presente en el que queremos dar voz y espacio a los mayores conscientes de la memoria viva que son ahora tenemos vamos a inaugurar como activo del día de Andalucía un proyecto que se llama Laguna Mental que es del Padul que es un pueblecito que hay cerca de Granada que tiene la laguna donde se descubrió un mamut y ahí han hecho un proyecto con que también a tres bandas porque están los mayores los jóvenes y los institutos entonces es trabajar el patrimonio oral del Padul las leyendas recuperarlas a través de la memoria de los mayores y los jóvenes hacen como una serie de Netflix de radionovela entonces es como una versión contemporánea de esas leyendas del Padul entonces las vamos a mostrar aquí han estado trabajando dos años las vamos a mostrar aquí esta mañana han estado montando la exposición y han traído los carteles que además después de hacer la radionovelas han hecho un concurso para vamos ha tenido mucha presencia en el pueblo porque han hecho los carteles han hecho concurso para ver cuál era la que les gustaba más y de hecho ha tenido como un paso más y es que de repente una de las personas mayores ha hecho suya la interpretación que han hecho los jóvenes sin darse cuenta ha incorporado a su discurso ese giro que le han dado en la radionovela a los jóvenes es decir ahora ya el teléfono que se va estropeando poco a poco ya la leyenda ha cambiado bueno aquí tenemos un grupo este es seguimos en la onda él es Antonio un voluntario cultural mayor que fue técnico de radio de radio nacional de España y con él hemos hecho programas intergeneracionales de radio y luego también los propios mayores hicieron cápsulas que nunca las hemos tenido en abierto pero sí que las hemos compartido con los grupos de escolares y del verano que hemos tenido en el museo y de hecho también en el verano venían a jugar para enseñarles juegos tradicionales a los chavales que pasaban por aquí entonces les enseñaban pues la comba la cuerda la rayuela bueno colaboramos con Vega Duca con diferentes organizaciones para poner en valor la vega y luego nuestra propia cubierta tiene una planta fotovoltaica es decir intentar reducir la huella de carbono y en realización a la historia bueno pues como el perfil de asistente a este curso son profesores de historia pues deciros que tenemos una línea de cuadernos del museo que está centrada en estas etapas de la historia y que tiene 42 títulos es una colección coordinada por José Calvo Poyato y cada libro la escribe normalmente un profesor de universidad o investigador experto en este tema pues por ejemplo el tema de Al Andalus pues Rafa López Guzmán de la Universidad de Granada o las mujeres en el exilio de Yolanda Guas experta en temas también de los exiliados en México y en Latinoamérica y bueno pues esto no es posible no es gracias a una red de colaboradores entre los que ahora ya también contamos a la Universidad de Murcia que día a día pues hacen posible que podamos trabajar con diferentes colectivos y hacer cada vez la cultura más inclusiva tanto a través del propio equipo como a través de la programación que diseñamos así que bueno invitaros a venir a Granada a conocer al museo directamente y con mucho interés de seguir los trabajos que vais a desarrollar en el aula con estas propuestas de actividades que han hecho el equipo de profesores que es un lujo contar con ellos la verdad es que han hecho unas propuestas que yo cuando las veía se las he enseñado a las mediadoras y ya las vamos a llevar al colegio de educación de primaria y secundaria vamos a para trabajarlo con secundaria en el colegio de Caja Granada así que muchas gracias ya me quedo no habéis interrumpido nada espero que surjan a ver las cuestiones que estaré encantada de hablarla con vosotros muchas gracias Eloisa la verdad es que supongo que para aquellas personas que no conocen el museo de la memoria de Andalucía les habrá podido sorprender el carácter transversal que tiene el museo tocáis la propia división de salas ya va en ese sentido a pesar de que tenéis la línea de tiempo que os permite jugar con la cronología también a través de los temas transversales arte y cultura por un lado los paisajes por el otro es decir la propia organización del museo de vuestro museo ya se digamos va en torno a temas digamos a narrativas alternativas no es una narrativa habitual la que seguís en el museo de la memoria a mí hay varias cosas que me han llamado mucho la atención y la primera porque además creo que has empezado comentándolo tú Eloisa y me quedo con esa pregunta en el sentido en el que tratáis el tema del paisaje que eso es algo que bueno últimamente nuestro currículum todos los compañeros que están aquí las compañeras que son profesores de educación secundaria pues saben perfectamente que en el currículum una de las cosas que en geografía e historia nos vinculan pues son los ODS los objetivos de desarrollo sostenible nos los meten más o menos con calzador y muchas veces nos cuesta crear propuestas educativas realmente que los que puedan manejar este tipo de contenido y en el museo vosotros por ejemplo si lo hacéis con el tema de la explotación del territorio Has enseñado también nada más lo de Vega Educa es decir el tema de la Vega de Granada y un poco que al final no deja de ser un paisaje cultural que como lo define la UNESCO es decir que tiene su parte de naturaleza tiene su parte de acción humana y de aprovechamiento en ese sentido la pregunta es si tenéis algún tipo de limitación o veis coartados porque estaba yo estaba pensando estaba siendo malicioso mi cerebro vale y estaba pensando por ejemplo en temas de explotación del territorio de los paisajes desde el punto de vista un poco crítico es decir yo estoy pensando en Andalucía con el tema de Doñana eso se os permite decirlo o tenéis que no sé si estoy siendo demasiado malicioso pero es una cosa que porque claro lo de la Vega de Granada es igual un poco al final no deja de ser la construcción las nuevas construcciones lo que va hundiendo un poco la huerta es decir lo que va desapareciendo de territorio tradicional en la Vega de Granada pues también es por la acción humana no sé si se trabaja desde ese punto de vista crítico o sí de hecho el tema de Vega Duca salió como un movimiento de reivindicación y de poner en las cuerdas a los políticos locales y se hizo pero se ha hecho con muy bien planificado porque los políticos han hecho suyo el discurso entonces cada año salen cientos bueno yo creo que miles sí sí son miles porque aquí al museo llegan dos mil ciclistas de primaria de secundaria de bachillerato y ese día que es el día de la tierra normalmente bueno este año no sé en qué cae pero creo que era el 26 de abril sí el día de la tierra es el 23 pero este año el viernes lo suelen celebrar un viernes es el 26 de abril entonces este día salen de diferentes colegios de la Vega de Granada o sea no solo de Granada sino de Granada y Periferia salen acompañados por la policía y les van acompañando a visitar al presidente de la diputación al alcalde de Granada vamos todos encantados de hacerse la foto con los chavales como de dejar que los niños se acerquen a mí y bueno y encantados de firmar el documento de declaración de la Vega como espacio que es patrimonio de todos y que ellos quieren preservar para el futuro y ellos son la generación del futuro entonces efectivamente como es llamativo esto no lo hemos hecho en el museo nosotros nos hemos sumado la suerte que hemos tenido es que nos pudimos sumar desde el minuto cero porque un compañero de la fundación estaba dentro del grupo que pensó en hacer este proyecto y entonces bueno pues a mí me lo contó formamos parte de las primeras reuniones y ya todos los años hemos acogido lo que son los premios amigos de la Vega que se entregan una vez se ha hecho la eco marcha que paraliza la ciudad que van acompañados de la policía y que van visitando a estos políticos nosotros afortunadamente en el museo no somos un museo público si tenemos vocación pública pero desde luego también tenemos sentido crítico entonces si hay que decir las cosas se dicen y nos uniremos a los colectivos que sean necesarios también con nuestro músculo porque realmente aunque queramos llegar a muchos frentes pues también cada uno tiene que medir sus fuerzas nosotros nos hemos ido viendo reducidos para que os hagáis una idea cuando entré a trabajar en el museo pues el equipo de mediazoión lo formaban 18 personas es verdad que estaba un poco sobredimensionado también como estaban los presupuestos en la caja pues eran acorde a esos momentos y no se sabía tampoco la proyección que iba a tener el museo a nivel educativo pero se ha ido reduciendo ya la primera reducción fue de la mitad porque en vez de hacer jornada partida un equipo por la mañana y otro por la tarde se redujo a la mitad bueno a nueve y luego pues ahora mismo son tres personas las que tenemos con lo cual sí que tenemos mucho hecho porque llevamos 15 años hemos ido trabajando hemos podido mantener muchos proyectos porque los hacemos en colaboración con otros como Vegaduca como con Granadaon Aldeas Infantiles el Centro de Inversión Social entonces bueno pues podemos mantener nuestro programa educativo para escolares con esas cinco temáticas que hemos tenido que reducir y podemos seguir haciendo actividades sociales y sobre todo pues también eso con la mirada a los ODS la emergencia climática que tenemos planetaria y trabajando que por eso nos hemos unido y estamos encantados de formar parte de este proyecto de profundizar más en ese conocimiento y saber cómo extraer de las colecciones o que formen parte que sean herramienta para el trabajo en el aula que sea algo útil es decir no diseñar por diseñar si no yo de la mal no de profesores de los departamentos de ciencias sociales que de alguna forma pues nos ayudan a llegar mejor nosotros a nivel de fundación pues es verdad que la huella de 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 gasto energético la hemos reducido porque se ha puesto una planta fotovoltaica en el techo y bueno pues también a nivel de materiales intentamos pues no consumir pues toallitas de bebé desde luego chirrían o bastoncillos cosas así siempre con esa sensibilidad es verdad que aunque tengas la sensibilidad de repente se te cuelan cosas y dices bueno aquí he metido la pata pero bueno está muy bien yo lo digo en serio de 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 darte la enhorabuena bueno a ti particularmente y a todo el equipo porque en principio claro a mí lo que me llamaba la atención es que en principio el Museo de la Memoria de Andalucía has dicho hay dos colecciones una permanente que es la colección Caja Granada que es un poco la colección que vendría de la antigua caja con las obras de arte y la otra que es un poco más de tipo etnográfico tenemos la cerámica y tenemos los azulejos y bueno pues habitualmente en una colección que es en este sentido esta partida entre arte y lo etnográfico pues a lo mejor el territorio y el paisaje podría no haberle dado ningún tipo de importancia y sin embargo en el museo pues sí que lo habéis hecho me ha gustado también muchísimo me lo había notado aquí el tema que has comentado de las visitas bueno aparte de con el centro penitenciario con Granada unir la labor que hacéis y el tema me llamó mucha atención por un lado y no sé si en esto os han dado algún tipo de feedback dos colectivos uno que yo esperaba que estuviera muy presente como es la cultura gitana en el museo de la memoria andalucía y otro que no me esperaba que estuviera presente sin embargo lo has hecho presente como es el de la cultura sefardí que es un tema invisible en España es decir en un libro de texto cogemos 1492 y de los judíos aparece una línea y lo expulsaron y ya está y eso es todo lo que saben nuestros alumnos llegan a la universidad y eso es todo lo que saben de los judíos en España que los expulsaron no sé por un lado cómo trabajáis con la cultura gitana tan presente en la memoria andalucía y por otro lado con la sefardí os habéis encontrado algún tipo de problema o de limitación el museo realmente no tiene tantos contenidos de cultura sefardí por eso cuando organizamos las visitas de las tres culturas damos un espacio a Josep y a Beatriz que cuentan y traen objetos tiene algo de presencia pero no tanto y lo mismo pasa con la cultura gitana es decir están como un poco equilibrados a nivel de contenido pero sí que a nivel de programación claro pues siendo conscientes de ello pues intentamos cubrirlo y también tenemos un listado de objetos que nos gustaría incorporar a las vitrinas es verdad que en las reproducciones de los estratos o en contenidos audiovisuales pues por ejemplo la presencia de las mujeres pues lamentablemente los protagonistas de la historia es una tecnología de cine que es súper cara que ahora mismo no la podríamos afrontar pero es una carencia que vemos desde el principio pero ya desde el principio veíamos que no podíamos incorporar nuevas mujeres algo nos inventaremos por el camino no sé porque realmente yo creo que que hay unas lagunas y unas carencias que hay que que hay que rellenar y hay que dar espacio a cuestiones que hemos detectado es algo común a todos los museos es algo que yo me he encontrado en prácticamente todos los museos que he visitado el tema de las minorías étnicas en España pues es que no está representado es que tú entras al al museo del Prado y de la cultura gitana que puedes encontrar pues algún pintor que pintó algún gitano o gitana pobre mendigos en Córdoba en el Bellas Artes con Julio Romero de Torres pero porque pintaba la mujer gitana pero realmente las problemáticas la cultura gitana siendo yo siempre lo pongo como el ejemplo que muchas veces cuando estoy hablando de una educación antirracista cuando estamos en clase y estamos hablando de multiculturalidad pues a veces me dicen las alumnas bueno España no es un país muy racista digo bueno y qué pasa con los gitanos y entonces se calla toda la clase porque bum hemos dado en el clavo es decir tenemos un ejemplo de racismo estructural y bueno pero incluso legislativo en España y muchas veces pues está completamente desaparecido a mí el mero hecho de que hagáis ese esfuerzo igual que con lo del territorio pues ya me parece una narrativa alternativa en sí mismo bueno nosotros trabajamos mucho la figura de un granadino universal como es Lorca que además era de la vega de Granada con lo cual un poco como que tocamos muchos palillos con Lorca porque Lorca su inspiración está en la vega los primeros contactos con los gitanos Antoñito el Camborio el flamenco los bichillos del campo que son seres pequeñitos que la gente pisa y que él siente especial sensibilidad también es una persona pues con una gran sensibilidad con un gran talento y que gracias a ese gran talento pues que nos han llegado obras de arte que realmente la gente tiene que conocer y ver como las minorías están representadas en la obra de Lorca no solo los gitanos las mujeres lo musulmán cuando a lo mejor lo musulmán en su época era lo oscuro lo que no había que tratar él le saca la luz y habla de que efectivamente pues era una cultura rica que está vinculada al cante hondo como lo gitano y entonces bueno la figura de Lorca nos ayuda a tratar la vega a tratar el patrimonio natural y también el patrimonio social y dándoles esa mirada hacia las minorías hacia los que han sido callados como las mujeres y nosotros pues tenemos el programa que es de naturaleza en realidad también está vinculado a Lorca porque se llama Lorca en la memoria y Lorca y la vega entonces con los más pequeñitos trabajamos por los juegos a los que jugaba Lorca en la vega sus primeros poemas El lagarto y la lagarta y como su primera inspiración aparece en su casa cuando oye al chopo que le llama Federico y luego también de su amiguita la niña pobre esa sensibilidad que ya él se veía como hijo de ricachón de pueblo que se le permitía todo pero que él tenía esa sensibilidad hacia su amiga la niña pobre que luego la vio que es de mayor y como pues eso el fomento de la lectura es decir la figura de Lorca nos permite la verdad que es una suerte porque la tenemos en Granada la tenemos además el museo es kilómetro cero de la vega que está en medio de la vega que está construido en una antigua vaquería es decir que también podríamos hacer crítica de donde se ha construido el museo y bueno pues de aquí sale el kilómetro cero y también tenemos rutas pues hacia los secaderos de tabaco hablamos del patrimonio industrial y la figura de Lorca yo creo que sí que es un un personaje que nos puede dar para hablar de muchos de estos temas que comentas mujeres gitanos musulmán puede estar siendo una inspiración para muchos de los profes que están aquí porque al final aunque bueno pues en secundaria o en bachillerato García Lorca lo estudiarán en lengua y literatura pero en un momento dado hablar con un compañero o compañera de otro departamento como puede ser de lengua y crear un proyecto o un tema que una geografía e historia con lengua y literatura que prácticamente vamos casi de la mano casi todas las etapas artísticas y utilizar también por ejemplo los poemas lo bueno de Lorca vosotros lo tenéis en Granada pero bueno el resto por suerte es un libro es un poeta universal entonces puede ser una buena inspiración tratar por ejemplo incluir el mundo de los gitanos o de los decías tú de los musulmán que si en esa época podía ser oscuro todavía lo sigue siendo en España y poeta en Nueva York también habla de los negros de temas raciales para incluir por ejemplo el tema de las minorías que es una de esas narrativas alternativas que van entrando poco a poco igual pues el uso de García Lorca como un recurso pero incluso en clase de geografía unido a la lengua y literatura podría ser un recurso creo que igual está está siendo muy inspirador ese sentido no sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta alguna duda me nos ponía ahora Paula en el chat que el arquitecto que decías es Fermín Blanco el del sistema Lupo ah sí Fermín Blanco nos lo he puesto por el chat que también me ha parecido muy interesante que con las piezas poder utilizar para hacer arquitectura que los propios estudiantes puedan trabajar es un material maravilloso además Fermín hace talleres justo antes de la pandemia iba a venir a Granada porque tenía un encuentro en la Universidad de Granada sobre el tema de la arquitectura y la didáctica y habíamos creado que iba a dar una sesión de formación a todo el equipo a las cinco que somos y en esto bueno pues nos confinaron y nos quedamos con las ganas pero tendremos que volverle a llamar a ver si pasa por aquí en la próxima visita además tiene una página web donde sube los diferentes construcciones que se puede hacer con su sistema Lupo y tiene diferentes materiales tanto de goma espuma como de madera como de plástico nosotros tenemos de los tres materiales y bueno pues lo trabajamos mucho tanto con familias como con público escolar y con los niños en verano y va súper bien súper bien le voy a dar paso que han levantado la mano primero creo que ha sido David y luego Araceli David si quieres ábrete el micrófono hola buenas tardes gracias Juan yo tenía ahí varias preguntas las voy a hacer ahí apretadas lo más apretadas posible y luego ya me contestas cuando los tengo la primera era una curiosidad yo he trabajado varios años en Granada no en Granada Capital pero sin Guadix sin Baza como profesor de historia secundaria y siempre que pasaba por el lado del museo no sé si era el edificio del museo propiamente dicho o el de la caja Granada pero siempre me generaba un impacto al ver el parecido que tiene con el palacio de la civilidad romana que es un que es un ejemplo de arquitectura fascista de tomo y lomo entonces digo más allá entiendo que no que no era esa la voluntad del arquitecto evidentemente en qué se inspiró o qué quería transmitir el arquitecto cuando hace el edificio en segunda instancia una cuestión al respecto de lo que has dicho yo estoy empatado estoy empatado positivamente por la cantidad de cosas que hacéis alguna les conocía porque recibíamos las propuestas didácticas del museo pero en qué medida y esta es una pregunta como decía de Juan Maliciosa en qué medida abarcar mucho permite abrazar poco quiero decir hay muchas líneas que se cruzan que me parecen todas súper interesantes pero cómo se concreta o cómo priorizáis las cosas o serán todas a la vez y si serán todas a la vez cómo funciona ¿vale? y por último entiendo corrígeme si me equivoco Eloisa que el fuerte del museo no es tanto la pieza sino la narrativa que se genera en torno a la pieza ¿no? y creo que esa es una apuesta muy interesante creo que deberíamos abandonar un poco el fetiche de la pieza y avanzar hacia entender los museos como lugares que crean narrativas que crean discursos con un objetivo ¿vale? y cómo cómo se vive cómo se vive eso desde vuestro museo bueno muchas gracias David por por tus reflexiones ¿no? y plantear estas cuestiones te cuento un poco el artista es Alberto Campo Baez ahí ¿queréis que os ponga una imagen del cubo para que la veáis el edificio para que lo vean los que igual hay gente que si no ha pasado por Granada no la tiene bien presente pero vamos si no ha pasado por la circulación de Granada es que lo ves o lo ves no tiene más remedio ¿estáis viendo la presentación? ¿ahora? ahora mismo no ¿no? bueno entonces lo voy a compartir tengo que compartir pantalla ¿no? sí tienes que compartir pantalla vale pues ahora sí ¿no? sí bueno este es el edificio este es el conjunto arquitectónico a lo que se refiere David es este edificio que es la antigua sede de Caja Granada que se llama El Cubo es conocido popularmente en Granada como El Cubo es una juega un poco con las grandes dimensiones por dentro de hecho os decía que en la exposición tenemos los planos de la Catedral de Granada porque dentro voy a buscar una una imagen espera del edificio a ver a ver si saliera una imagen de ¿lo estáis viendo esto? no porque seguimos seguimos viendo tu presentación ah vale 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 bueno deja de compartir y nos compartes la imagen vale pues voy a voy a abrir la grande vale está aquí voy a dejar de compartir y comparto entonces ahora la imagen sí lo hago ah vale que me voy perdona que aquí está vale ¿veis esto? sí vale esa imagen es el interior del cubo entonces el cubo tiene las grandes columnas como la Catedral del Dinero es como la Catedral en principio Alberto Campo Baeza dice que no que esto es casual que tienen las mismas medidas pero que él no se inspiró en la Catedral de Granada lo que le inspira es algo muy italiano que es el Implivium en las en las vías romanas había un patio que recogía el agua de la lluvia que se llamaba Implivium él le llama Implivium de luz ¿por qué le llama Implivium de luz? porque coloca aquí unos lucernarios que recogen la luz y lo distribuye a través del alabastro que ¿veis? esto parece como papel de este japonés entonces lo distribuye a las diferentes oficinas la verdad que es un espacio muy agradable para trabajar por dentro verdad que por fuera a lo mejor pues no es tan atractivo sí que hay gente que lo relaciona algo que incluso con mortuorio hay quien ha dicho los nichos pero efectivamente bueno estos son gustos realmente Alberto Campo Baeza es un exponente de la redactura postmoderna y bueno pues para gusto colores que sí que juega con la con la historia porque se implica bien de luz porque en el guiño de las columnas de 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 la catedral de Granada en el caso del edificio de del museo pues ya cambia porque se inspira también en el palacio de Carlos V por eso hemos puesto la planta del palacio y el patio el patio circular sí representa esas dimensiones que también se inspiran en la rampa de los pingüinos del delza de Londres bueno nunca ha comentado nada de que se haya inspirado en la arquitectura romana de de otra época siempre ha sido el el proyecto se llamaba Implivium de Luz como ese proyecto la caja derivaba socialmente un 30% a la sociedad él corta el cubo un 30% lo adelanta y es el edificio estrechito de la obra social del museo o sea él juega conceptualmente con esa proyección social que hace la caja de ahorros es verdad que mucha gente confunde la caja con el museo esto es bueno pues poco a poco es verdad que somos un museo pequeño parece que abarcamos mucho pero realmente los proyectos como guiarte nosotros llevamos 14 años con Manolillo entonces claro Manolo el compañero de control de acceso se ha ido formando poco a poco es uno de los proyectos que os he presentado no es que Manolo esté todo el día formándose a Manolo todos los años pasan por aquí alumnos del máster de intervención psicopedagógica y entonces damos como una vuelta también para motivarle luego también le ponen un técnico de Granada para formarle y ahora por ejemplo nosotros trabajamos siempre de la mano no es lo que os digo que gracias al final la última diapositiva de mi presentación eran un montón de instituciones un montón de asociaciones colectivos agentes sociales culturales educativos porque esto no sería posible sin ellos nosotros somos un equipo que tenemos un gran museo pero o sea de edificio de espacio pero realmente somos un equipo pequeño que sí que llevamos mucho tiempo pero efectivamente no podemos abarcarlo todo nuestro principal programa que nosotros diseñamos si llevamos adelante es el programa educativo para escolares de mayores y visitas generales temáticas vamos incorporando nuevos proyectos de la mano de otros con Vegaduca con Granadaon con Cetursa con un montón de instituciones que claro son muchos años de forma continuada pues siempre trabajamos con Guiarte que son los guías jóvenes de síndrome de Down pero lo hacemos dos días al año o tres o cuando ellos también lo quieran decir que estamos abiertos son formas sencillas de poner en marcha no sé he hablado de otro proyecto que se llama Superarte que es una compañía de danza que está ubicada aquí en el museo no lo llevamos nosotros es como una compañía invitada pero llevan invitados 15 años es una compañía de capacidades diversas igual cuando vamos a hacer una jornada de portas abiertas pues bailan y a veces han bailado en relación a obras de arte de la colección o de obras de arte que han traído sobre la guerra de no recuerdo estoy yo fatal no recuerdo el nombre del artista que es alemana pero bueno que es otro proyecto más que os podría comentar sobre la inclusión que ocurre por aquí porque bueno al ser un museo también es sencillo trabajar con diferentes tipos de público porque vamos de la mano de una trayectoria de la obra social de unos contactos que tenemos de proyectos que desarrollamos por ejemplo pues también tenemos una convocatoria de ayudas que se llama ayudamos a los que ayudan y acogemos exposiciones que organizamos algunas en colaboración con estos colectivos pues con la asociación arte diverso que hacen talleres para públicos en general que viene público con con asperger autismo síndrome de down discapacidad física como en super arte estupendo están abiertos para todos y luego la exposición es colectiva hemos trabajado con la fundación purísima concepción es decir que las puertas del museo están abiertas las fuerzas son limitadas y lo bueno pues que llevamos mucho tiempo y tenemos proyectos andando que cuesta poco mantenerlos pero bueno le echamos mucha voluntad también y sobre la tercera cuestión que comentabas de las narrativas es verdad que en la parte bueno están organizadas de forma temática la parte de creación contemporánea no está tan hilvanada a nivel conceptual porque bueno ya cuando está la presencia de la mujer pues son y también hay diferentes temáticas que hemos ahora hemos hecho un cambio en la exposición que tengo que decir que nos ha influido el proyecto este en el que formamos parte porque hemos contemplado pues por ejemplo la obra de Don Helio López Cuenca de inmigración que no la teníamos expuesta o obra de Pérez Siquier que habla de el tema del aprovechamiento del agua o de los trabajos de la mujer o de la imagen de la mujer es decir otros temas que están más vinculados a ODS que estamos profundizando pero bueno que lo hacemos a nuestro ritmo que es poco a poco que hay voluntad pero también los tiempos y las fuerzas son limitadas Muy bien Araceli si quieres ábrete el micrófono No sé si me oye Araceli a ver si es que me lo ha puesto no Bueno Bueno y si no no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda Eloisa el museo tiene página web lo digo por si alguno de los profes aquí quiere ahondar en esas obras pues bueno del recordillo lo que tengáis de Picasso fotografía el tema también de la parte más étnica etnográfica si si alguien quiere indagar pues ahí tiene también las piezas para verlas ¿no? No lamentablemente no están accesibles en la página web eso sí que es un tema que tenemos que tratar con Vega también y bueno ahí lo estamos trabajando tanto en lo que es el acceso de toda la colección porque tenemos imagen de todas las obras y tampoco es una colección muy extensa pero bueno si hay alguno que está interesado en el sí que le podemos enviar un dosier con las obras que contienen cada una de las zonas e incluso con con el hilo conductor que nosotros hemos desarrollado perfecto a ver ahora te vemos hola ¿te me oye? sí sí te oímos perdona es que no me apañaba con los los bueno con la forma de bueno nada yo es que la verdad tenía una pregunta pero no sé si se lo tengo que preguntar a la ponente o va más enfocado a ti Juan Ramón pues dispara vale pues es sobre yo estaba echando una ojeada a las diferentes actividades que se proponen en el curso que luego tenemos que trabajar con nuestros alumnos en concreto una de las últimas creo que era la 11 sobre democracia el camino hacia la democracia y demás y en el último apartado de la actividad sin que se incluyen obras de arte que pertenecen al al museo de la de la memoria de andalucía y yo la verdad es que he entrado en la página web del museo y yo no sé si es que no no consigo o sea no consigo entrar a ninguna descripción de la de estas obras en concreto o o es que en la página web del museo no lo tienen contemplado así que se puedan que se puedan consultar estas obras hay que consultarlas por separado en otras en otras páginas bueno te va a contestar Eloisa pero justo estábamos hablando un poco del tema de la web del museo y Eloisa estaba comentando que tiene un dosier con las obras si bueno que te lo diga Eloisa pero vamos si quieres apunta las obras que aparecen en la actividad si lo que quieres es una descripción pues apúntatelas que a lo mejor Eloisa de ese dosier te puede mandar la descripción de las obras no lo sé vale si lo que necesites te lo podemos hacer llegar por email no tenemos la colección disponible en la web todavía que se lo comentaba Juan Ramón porque lo estaba planteando y bueno es algo que estamos queriendo hacer desde hace años pero no acaba de sobre todo aparecen varias obras de arte contemporáneo de Rogelio López Cuenca de Eduardo Arroyo de Juan Genovés que son muy buenas y muy interesantes están incluidas en la actividad pero claro cuando cuando pinchas en el enlace te salta la web del museo pero es general donde aparece toda la descripción del museo todas las actividades que hay pero en concreto entrar a estudiar un poco más esas obras claro no aparecen en la web entonces sobre todo de cara a si me decanto por esta actividad para poder desarrollar con los alumnos donde pueden encontrar ellos información etcétera si quieres una cosa que puede ser útil lo digo por abajo en los botones se lo dice al lado del de compartir pantalla tienes el del chat ¿lo ves? que hay un botoncito que pone el chat lo digo por poner tu correo tu email y así Araceli o quien quiera te puede te puede escribir o incluso si quieres poner es que no me doy cuenta si en tu presentación viene tu email no no lo he puesto pero vamos que lo pongo aquí lo digo por ponerlo y si quieres cuando mañana le suba el vídeo al informático y la presentación pues ahí también viene tu correo si de todas formas lo pongo por aquí y y lo añado a la presentación también ahí está vale ya lo ha puesto lo digo porque a Araceli le va a ser útil pero si a lo mejor alguien más está en el mismo caso le interesa alguna obra o alguna descripción y Araceli y Eloisa tiene ahí el dosier pues bueno es tanto tan sencillo como enviarlo nada pues muchas gracias Eloisa muchas gracias a vosotros al resto os emplazo a continuar el próximo hoy es lunes si madre mía ya no sé ni en qué día estoy el próximo miércoles que va a ser la sesión ya número seis y va a estar a cargo del museo de Pontevedra de Isabela seguramente también su compañera Raquel participe Isabela Santos va a ser la que participe este miércoles a partir de las cinco como siempre yo siempre entro un poquito antes ya lo sabéis aparte seguramente con Isabela también lo haga para que pueda probar el audio y la presentación y a partir de ahí ya nos vemos cualquier duda pues nada me escribís o ya veis que en lo que es la web del curso vamos subiendo las sesiones las presentaciones conforme el informático me va haciendo caso que de momento Toco Madera lo está haciendo así que nada nos vemos ya el miércoles si os parece vale venga pues nada hasta el miércoles muchas gracias Eloisa gracias hasta luego hasta luego